... Parejas bailando en los balcones de la rueda de estudio, parejas bailando en el escenario principal y parejas bailando también en un escenario móvil que se está desplazando a través de la rueda. Y el rostro de Mora Odoi, la representante más importante de tango bailado en el mundo. Todo en blanco, negro y rojo, los colores del tango, pero con la estética del siglo XXI. Mientras un bando unionista sigue tocando en la punta del héroe. Mientras un bando unionista sigue tocando en la punta del héroe. Mora Odoi, la armo Odoi, la A � travel Mora Odoi con la estética de la armo Odoi. Mora Odoi, la armo Odoi. Mora Oroz Mora Odoi con la espada Y mientras todo esto ocurre, la música de Astor Piazzolla, el gran símbolo del tango argentino. La música de Astor Piazzolla La música de Astor Piazzolla La música de Astor Piazzolla